Santo Evangelio de hoy, martes 2 de mayo de 2023. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Sirené, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año, estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios Salmo responsorial Alaben al Señor Todas las naciones Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios Alaben al Señor Todas las naciones Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos Tirios y Etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona La ha fundado Alaben al Señor Todas las naciones El Señor El Señor escribirá En el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán Mientras danzan Todas mis fuentes Están en ti Alaben al Señor Todas las naciones Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Se celebraba en Jerusalén La fiesta de dedicación del templo Era invierno Y Jesús se paseaba en el templo Por el pórtico de Salomón Los judíos rodeándolo Le preguntaban Le preguntaban ¿Hasta cuándo Nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías Dínoslo francamente Jesús les respondió Se los he dicho Y no creen Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Esas dan testimonio de mí Pero ustedes no creen Porque no son de mis ovejas Mis ovejas Escuchan mi voz Y yo las conozco Y ellas me siguen Y yo les doy la vida eterna No precederán para siempre Y nadie las arrebatará de mi mano Lo que mi Padre me ha dado Es más que todas las cosas Y nadie puede arrebatar nada De la mano de mi Padre Yo y el Padre Somos uno Palabra del Señor En la primera lectura de hoy martes Vemos como los primeros cristianos Se van a otras ciudades A predicar el Evangelio Cabe resaltar la obra de Dios En medio de los apóstoles Como la mano de Dios Estaba con ellos Gran número creyó Y se convirtió al Señor El Señor Es quien abre el corazón Y el oído De los que no conocen La buena noticia Para acoger a Cristo La acción de la gracia de Dios Es lo que a los primeros cristianos Y también a nosotros hoy Nos impulsa a anunciar a Cristo Y lo que hace que los demás Se acerquen al Señor Esto no puede sino producir auténtica alegría Como le pasó a Bernabé Se alegró mucho Y eso que el anuncio Y la acogida del Evangelio Trae consigo Una alegría que no pasa Una alegría que resucita Y saca del abismo Al que ha caído En la desesperanza O en el sin sentido De la vida Bernabé Exhortó a todos A seguir Unidos Al Señor Con todo empeño Esta es la clave Para que los cristianos Podamos llevar La buena noticia A todos Estar unidos Al Señor Con todo empeño Porque es Desde esta experiencia Relacional Con Dios Como podemos Hablar de la vida eterna Del paso del Señor Por nuestra vida Podemos ver Que el anuncio De la palabra Nunca se hace De manera aislada Es con los hermanos Como podemos Mostrar al mundo El amor de Cristo Dios Quien funda Su iglesia Es Dios Quien capacita A los apóstoles Para ir Anunciar a Cristo Por eso Hemos de fiarnos De Él De su acción Misericordiosa Sobre cada uno De nosotros Esto es lo que nos hace Verdaderamente Hijo de Dios En el Santo Evangelio De hoy martes Vemos como Los judíos Estaban ansiosos Por saber Si Jesús Era el Mesías El que ellos Esperaban Por eso Le piden A Jesús Dínoslo Francamente Sin embargo Aunque Jesús Lo repita Una y otra vez Los judíos No lo creen Porque ellos Esperaban Un Mesías Acorde a sus pensamientos Un Mesías Lleno de poder Guerrero Dispuesto A la lucha Pero Cristo Se presenta Como el buen Pastor Y un pastor Que usa las armas Para defender A su rebaño No utiliza La violencia Para manifestar Su poder Un buen Pastor Es aquel Que conoce Bien a sus Ovejas Y porque Estas le Conocen Lo siguen Y le aman Jesús Actúa siempre En nombre Del Padre Sabe Que todo Es obra De aquel Que lo ha Enviado Y que Él Ha venido Al mundo Para salvar Su rebaño Atrayéndolo De nuevo A Dios Para que Sanen Sus heridas Y busquen A las perdidas Jesús Asegura Que también El que le sigue Tendrá la vida Eterna Y que nunca Será arrebatado De su lado Esto Es una gran Alegría Para nosotros Que seguimos Al Señor Tantas veces Nos confundimos Y pensamos Que hemos De ser Perfectos Y buenos Para ganar La vida Eterna Pero nada De eso Jesús Ya nos Ha regalado El cielo Nosotros Solo hemos De escuchar Su voz Y seguirle Las cosas Del mundo El pecado Los ruidos Sordos De una sociedad Alejada De Dios Nos pueden Impedir Escuchar bien La voz De este buen Pastor Pero no Hemos De tener Miedo Basta Con que Tengamos El corazón Dispuesto Y el oído Abierta Su palabra Como hemos Visto En la primera Lectura Con los primeros Cristianos Basta Que dejemos A Jesús Limpiar Nuestro barro Que sana Y venda Nuestras heridas Para hacernos Felices Y saber Que la vida Eterna El cielo No es algo Lejano O abierto Solo Para algunos Hoy Jesús Viene A ti En rescate Y llevarte De nuevo Al redil No temas Hoy Empieza El cielo Para todos Nosotros Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén